¡Vámonos! ¡Arrancó! ¡Y se llevó a todos! ¡Es un golazo derecha violenta! ¡Genial para responder en el fondo! ¡Perfecto lo de Van der Kruz! ¡Tiro de esquina manual! ¡Va a volver a llover! ¡La pelota es buena! ¡Se la llegaban! ¡Le pegó armas al arco! ¡Bien para... ¡Tírele la bicicleta y llévelo! ¡Lo recortó para adentro! ¡Ale una y ahora salida en falso! ¡Dale al arco! ¡Atrás! ¡Ahí sí ya no hay nada que hacer! ¡Y al centro de Chemar! ¡Arriba a medio mundo para tratar de conectar! ¡Va a quedar la pelota! ¡Ahí va el pelotazo! ¡Bueno, si la deja pasar! ¡Villa al arco controla! ¡A ver qué hacen el mano a mano otra vez! ¡Peláez! ¡A las manos de Kruz! ¡Genial el remate! ¡Y perfecto el arquero en el fondo! ¡Lo agarraron a quemar ropa! ¡Peláez! ¡Te vas a sentir mejor! ¡Te lo puedo garantizar! ¡Yo sí viajo! ¿Ya fuiste a Francia? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Mucho, mucho! ¿No has viajado entonces? ¡No! ¡Pelota para Peláez! ¡Pruébelo! ¡Llevo a la derecha! ¡Ahora sí, violenta era buena! ¡Qué buena! ¡Pruébelo! ¡Pruébelo! ¡Va a ir al arco! ¡No se anima a abrirle la zurda a Dieter Lang! ¡Y ahora va a llover! ¡El centro otra vez! ¡Es el primero de Cuatepec! ¡Que se atravesaba bien lo de Alvarado! ¡Y solo la vio pasar de Lemus! ¡Pelota para mí! ¡No! ¡Lo que acabó de atajar de Lemus en el fondo! ¡Genial para responder el costarricense! ¡Y encima de todo, tira! ¡Tiene el ron en la mano! ¡Ya pensé que estaba volando! ¡Pues se iba a decir lo de Dieter Lang! ¡Para dos cambiales! ¡Puede estar el primero! ¡Es muy buena para Alvarado! ¡Acelo! 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 ¡Alvarado recibió la cobertura de Dodo! ¡Fueron a morder como nunca lo habían hecho! ¡Acelo para que se atraviese primero! ¡Ay, Chemita! ¡Lo de Ábalo se para en la pelota! ¡Chema y buena la pelota ahora para la subida de Villa! ¡Lo quebró todo! ¡Villa! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Qué manotazo genial lo que acaba de sacar Van der Kruz! ¡Y ahora va la pelota buena! ¡Y ahora Robin! ¡A ver la salida de Kruz! ¡La salida de Kruz! ¡Manoy lo tiene que echar! ¡Para mí es Manoy! ¡Uy! ¡Y nada! ¡Dice! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Lo que hace Diego Oger! ¡Mamita! ¡Pelota larga ahora Prilwitz! ¡Bueno! ¡El centro! ¡Peláez a pelear! ¡Va a quedar el rebote! ¡Quién entra! ¡Chema Nadia! ¡Quién va de frente! ¡Arma zurda! ¡Ya casi! ¡Los juguetes! ¡Suelta la zurda! ¡Va violenta! ¡Se atraviesa! ¡Ahora Peláez! ¡Se la bajaron! ¡Y no puede generar el cierre! ¡Ya está bien fuera de estar! ¡Chema que levanta la cabeza! ¡Nadie le hace la pasada! ¡Hasta ahora llegó Prilwitz! ¡Suelta a la derecha! ¡Villa de contacto de cabeza! ¡Abala devuelve Morales! ¡Le va a pegar Chema Alarco! ¡Devuelve bien para reaccionar en el fondo Cruz! ¡Abalos mano a mano con Hernández! ¡A ver Ábalos! ¡A ver Ábalos! ¡A ver Ábalos! ¡No te puedo creer! ¡Válvara Alarco! ¡Ábalos otra vez! ¡Directo el remate al medio para que se controle! ¡Villa! ¡Villa que deja por este lado! ¡Está perfecto el primero! ¡El primero! ¡Acelo! ¡Acelo! ¡Nelso! ¡Se va a hacer que el remate! ¡No te puedo creer! ¡71 minutos lo que acaba de perderse este muchacho! ¡La segunda que desperdicia García! ¡Primero no puede con el segundo! ¡Y ahora el que gana por este lado es Estrada! ¡Jonathan que suelta el cabezazo! ¡Bueno de Villa pero ahí no más! ¡Nelso García suelta a la derecha al corazón del área! ¡Todo el mundo a rematar! ¡Pero primero se atraviesa Tobit Vázquez! ¡Y ahora que están descendidos! ¡Me queda debiendo! ¡No sé!